bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice en el cual aceleraba el motor de un coche y salía aceite por el turbo alguien me ha preguntado que cómo se puede saber si el aceite proviene del turbo o proviene de la válvula pcv a ver es muy sencillo lo primero que habría que hacer claro sería limpiar la admisión desde la pcv hasta el turbo y después pues simplemente ahí lo veis desconectáis el manguito que va de la pcv a la admisión vale y una vez desconectado eso es bueno arrancáis el motor vale y ya cuando el motor esté caliente pues aceleráis y vais viendo si sigue saliendo aceite así está la válvula pcv desconectada ese aceite no llega al turbo y si está saliendo aceite por el turbo sabéis que proviene del propio turbo vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito espero que os haya sido de utilidad y bueno si es así no olvidéis darle un like y suscribiros al canal pues 2 2 2 2